Así mi amor, como dice, amar azul para ustedes, dice Es una nena, es muy bella, vivo pensando solo en ella Pasan las horas, no puedo verla, moriré, no puedo tenerla Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Así mi amor, tú eres muy linda, eh Y dice Cumbia Lorena Cumbia Cumbia Es una nena, es muy bella Vivo pensando solo en ella Pasan las horas, no puedo verla Moriré, si no puedo tenerla Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos Ay, qué linda, que sos, estoy enamorado de vos